Maduro quebró a Edmundo con un mensaje del sé bien a sus hijas, morirá en prisión. Bueno, quebró a González y a cualquiera de nosotros. Hugo Hacha, buenas noches, qué tremendo. Muy buenas noches. Bueno, yo creo que ese mensaje que parece extraído de alguna de las series publicadas que la gente conoce como El Padrino, se acerca mucho más al lenguaje de la mafia. Parece casi una amenaza hecha bajo la omerta. Parece una cita de Pablo Escobar con el plata o plomo, ¿no es cierto? Estamos realmente en un mundo a donde hay que hacer una pausa y reflexionar. Porque en esto que acaba usted de citar, se coloca en juego el prestigio y la credibilidad de la fe de Estado del Reino de España. No solamente su representación diplomática, su fe de Estado. ¿Estaba consciente el señor embajador del Reino de España actuando en ese momento? ¿Estaba consciente el señor ministro de Relaciones Exteriores? ¿Estaba al tanto el jefe de gobierno? Porque, señores, y en esto yo quiero dirigirme a su audiencia, sobre todo a los españoles. A la luz de la votación en el Parlamento Europeo, cuando escuchamos que este fue el lenguaje con el cual se extorsiona a Edmundo González para que firme un documento que no tiene ninguna validez, es nulo de pleno derecho. Pero, ¿estamos conscientes de lo que eso implica en función a la posición reitero de la fe de Estado del Reino de España? Creo que ese es el punto nodal de este evento. La verdad es que es una reflexión que deja en el aire. Lo decía Hugo Hacha, se dirigía a la audiencia, a los telespectadores de Distrito Televisión. Con esa reflexión nos quedamos. Y si nos permite, don Hugo Hacha, yo la extrapolo también a nuestros invitados hoy en el estudio. Un saludo. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego.